Libertad para José Daniel Ferrer García de todas sus patrañas y va hasta allá de todos los engaños que han hecho contra este pueblo. Mi nombre es Ian Gámez-Gel, yo soy vecino de aquí de la localidad de Mármol, calle 9. En mi opinión sobre el artículo y la declaración que publicaron ayer medios oficialistas cubanos, del gobierno cubano, es totalmente una falsa y una campaña difamatoria injusta contra José Daniel Ferrer García, del cual soy vecino, y creo que esto se lo han hecho por venganza contra él, debido al activismo político que ha desarrollado. Conozco muchos sacerdotes de la Iglesia Católica que tienen muy buena opinión de José Daniel Ferrer, conozco personas de la logia de la hermandad que él pertenecía, que tienen muy buena opinión de él, pero sin embargo el gobierno cubano se empeña en crearle una trayectoria delincuencial que nunca ha tenido, y conozco esto de primera mano porque me he relacionado con personas que se relacionan con él, vivo cerca de su casa también, y verdaderamente esto lo están haciendo por venganza, por este activismo tan constante que José Daniel ha hecho, sacando a la luz pública, sacando al mundo, muchos trapos sucios de dirigentes comunistas que tienen en este país cuentas bancarias escondidas, que tienen un alto nivel de corrupción dentro de los mandos militares cubanos, y controlan la economía, y oprimen al pueblo, y no permiten el desarrollo del cuentapropismo, la iniciativa privada, y obstaculizan y mantienen sometida a gran parte de nuestra población a la miseria, con todos sus modelos de empresa estatal socialista, que las acusaciones se basan en José Daniel en el caso de atentados, de sacatos, desorden público y esas cosas, que a mí, que soy vecino de esta localidad, también me han fabricado delitos de desorden público sin haber tenido nada, y también a muchas de las personas que viven por acá, les fabrican delitos de desorden público, les fabrican delitos de atentados, personas que no hacen ni cometen ningún tipo de delito, para fabricarle un historial delincuencial, que sirva para este tipo de redadas, para este tipo de incriminaciones injustas, y es una lástima que los tribunales de este país, se presten para fechorías como esta cometidas por los agentes de la seguridad del Estado. Y quiero decirles que yo vengo de recorrer las calles, de escuchar los comentarios que se hacen en las paradas y en muchos lugares, y si ellos pretendían con esto, incriminar a José Daniel Ferrer como un delito común, está sucediendo todo lo contrario. Las personas se están dando cuenta que esto es mentira, que es todo un montaje, y es todo una manera de fabricar delitos por una causa política, enmascarando esto con delitos comunes, sabiendo que la causa real contra José Daniel es una causa política, y las personas se están dando cuenta de la maniobra que han usado, poniendo elementos de una trayectoria delincuencial, y de causas delincuenciales comunes que son mentiras, para justificar la verdadera agresión que han cometido con José Daniel, tiene una base política, y esta base política de la agresión que han cometido contra José Daniel, queda aún más evidente en el artículo que redactó el periódico Grama. Dijeron ellos en sus acusaciones contra José Daniel que él maltrata a las mujeres, lo cual es mentira, ninguna de los familiares de José Daniel ha reportado un caso de violencia contra su esposa, ni contra ninguna de sus hijas, los verdaderos delincuentes que maltratan a las mujeres, y aún hasta los niños, son la policía política que han mandado a tropas especiales que no son la PNR, que a mi abuela y a mi mamá la tiraron al piso, y la golpearon, y son verdaderamente ellos los delincuentes que golpean a las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!